Vamos a pasar en otro tema para contarles que en la ciudad de Belo Horizonte se está desarrollando el Encuentro Nacional de Blogueros y Activistas Digitales. Ellos allí debaten sobre la democratización de la comunicación y se espera la participación de la presidenta del país Dilma Rousseff. Desde allí, desde Belo Horizonte, en Brasil, está con nosotros Leonardo Fernández para contarnos más detalles de ese encuentro. Leonardo, adelante, bienvenido. Hola, Abraham, Paola, es un gusto saludarles y a toda audiencia de Telesur. Acá estoy en Belo Horizonte, en este hotel, Oton Palace, donde se realiza el Encuentro de Blogueros. En este momento está la presidencia Dilma en la mesa principal del evento, debe hablar dentro de algunos minutos. Mientras tanto, representantes de esos blogueros y también del Fondo Nacional de Democratización de la Comunicación, que también organiza este evento acá en Belo Horizonte, están hablando y hablando a la presidencia. Este encuentro ya estaba agendado desde hace mucho tiempo, pero coincidió con esta situación política en el país, y por lo tanto, la presidenta Dilma tuvo toda la disposición para participar acá de este evento en Belo Horizonte, que reúne a centenas de blogueros y activistas digitales, comunicadores alternativos. Durante su llegada acá al hotel, que queda en el centro de la ciudad, la presidenta Dilma fue recibida por más de 30.000 personas que se han reunido para apoyarle, para darle fuerza, gritando incluso, fuerza querida, una consigna que nos vio presente en las manifestaciones desde que la presidenta Dilma fue apartada de su cargo. La presidenta debe hablar dentro de algunos minutos y debe tocar en el tema de la democratización de los medios de comunicación. Una reivindicación histórica de esos sectores ligados a la comunicación alternativa, y que la presidenta Dilma en los últimos días, principalmente después del fuerte ataque de los medios privados en Brasil en contra de su gobierno y en apoyo al golpe, la presidenta Dilma ya ha dicho que es una tarea por cumplirse en Brasil, democratizar los medios de comunicación y permitir que toda la población tenga la misma libertad de expresarse. Adelante, compañeros. Muchísimas gracias, Leonardo Fernández. Pendientes de las declaraciones que vierta allí la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Estaremos en cualquier momento nuevamente en contacto contigo cuando la información así lo amerite. Buenas noches. Usted va a tener toda la información apenas la presidenta Dilma comience esas declaraciones. Las va a tener por acá, por Telesur.